Con la aplicación Pioneer Smart Sync Obtengo mayor seguridad en el camino Por ejemplo, aquí estando en la pantalla principal de la aplicación Puedo irme a ajustes ¿Y cómo es más seguro mi camino? Porque tengo una detección de colisión La activo y puedo enviar un mensaje directamente a un contacto de emergencia O a un teléfono Yo prefiero dejar un teléfono porque así activa y llama directamente El mensaje a veces tienes que confirmar el mensaje para que sea enviado Pero con el teléfono envía la llamada automáticamente cuando es detectada una colisión Aquí puedo agregar el contacto El contacto a quien yo quiero enviar esa llamada Puedo retornarme por ejemplo aquí ¿Sí? Y ya salí directamente Si lo dejé activado Y aquí podría yo mostrarles por ejemplo Cómo es el efecto de la colisión Detecta la colisión y aparece una pantalla por 30 segundos Posteriormente que se acabe este tiempo Enviará una llamada a mi teléfono La prueba la estoy realizando con un iPhone 6 Plus Y aquí me está enviando esta llamada de seguridad Pues ya puedo colgar la llamada Por ejemplo, y volví a la interfaz original Entonces realmente lo que es el uso de esta aplicación para la seguridad A la hora de conducir es muy muy buena selección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!